¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Pisis Restrepo, nacional bajo la dirección técnica en propiedad de Alejandro Restrepo, 44 partidos jugados, 23 victorias, 12 empates, 9 partidos perdidos, 69 goles a favor, 38 goles en contra y 81 puntos. El rendimiento, 61.4% y el título es de la Copa Bet Plate de 2021, datos de nuestro colega Oscar Yamid Quirós. Alejandro Restrepo, destituido entonces de Atlético Nacional, le cobraron los últimos malos resultados. Quizá la planeación que se hizo en compañía de algunos directivos con respecto al plantel y a la conformación del mismo en 2022, el tema de no traer un arquero que pedía tanto la hinchada y también la misma institución. No traer defensores centrales y ahora estar en una situación difícil en la Copa Libertadores con una desventaja de dos goles. El global 3 a 1 ante Olimpia y finalmente, creo yo, a pesar de que no lo dice el comunicado oficial y de que no lo sabremos de forma tampoco oficial, algo tuvo que ocurrir en el entretiempo, en el partido entre Bucaramanga y Atlético Nacional en el Camerino y que precipitó justamente esta decisión del club de destituir a Alejandro Restrepo de la dirección técnica.